Así de esta manera se desarrolló la inauguración del año lectivo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en la unidad educativa particular Emanuel de la ciudad de Macas. Este viernes uno de septiembre al acto ceremonial acudieron felices los niños y jóvenes acompañados de sus padres de familia, así como una representante del distrito de educación y las autoridades docentes del plantel. Este es el momento del nuevo año lectivo padres, tú has renovado fuerza señora, renovado mentes padre y queremos que este año dos mil veintitrés dos mil veinticuatro padres sea otro amor de hermanos en cada una de las aulas señor, dando sabiduría a nuestros docentes, a nuestros padres de familia para poder hacer ese trabajo señor de excelencia que tú has puesto en nuestras manos. El pastor también en él nos trae la detención y nuestra mañana. Eso es lo que Emanuel se propone en este año, brillar con la luz de Jesucristo, no con la luz propia, sino con la luz de Jesucristo, que Jesús refleje su luz sobre nuestras vidas y nosotros podamos ser luz en medio de un mundo de oscuridad. La participación musical por parte de la celebridad. La participación musical por parte de la ciudad de Jesucristo, no con la luz 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 de Jesucristo. La participación musical por parte de la ciudad de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo. La participación musical por parte de la ciudad de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo. Para eso, invito a ustedes y a ustedes a apoyar el trabajo de cada uno de sus profesores. Invito a dar el tiempo y el apoyo que necesiten sus hijos para que de esta manera ellos puedan crecer seguros emocionalmente y ser competentes académicamente. Nuestro compromiso es entregarnos de todo corazón para hacer en las milas y razones de sus hijos los conocimientos infantiles y el silencio para que sean esos hombres y mujeres de bien que no es la sociedad tan que necesite. Como institución, estamos trabajando en la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo. En el campo de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo, no con la luz de Jesucristo. Para este año, también contamos un equipo de consejo espiritual y un consejo asesor de la sierra. Todo esto es porque Manuel sigue creciendo y lo queremos hacer de una manera sistemática, profesional y saludable. Estamos empezando este año estudiando con una ventrícula de produciendo sus 40 estudiantes y con una plaza de 45 colaboradores entre administrativos, docentes y servicios. La octava vez, por primera vez, dedicamos la cuenta con dos caballeros. ¡Un aplauso! Muy buenas bendiciones. Muy buenas tardes. Hoy estamos dedicando a todos y firmando un propenido con la Alianza Francia de Cueca. Tenemos otros proyectos en curso para este año, los cuales nos anunciaremos aproximadamente. Antes de concluir, quiero compartir con ustedes la visión de nuestra institución. institución. En el año dos mil veintiocho, la unidad productiva particular de Manuel se constituirá en una institución libre y representada a los cambios nacionales y internacionales por su alto nivel organizacional. Durante los tiempos fíricos con la capacidad de generar puestas pedagógicas innovadoras en la que está en la iglesia con personal profesional y pretendo. Como también proponiendo de ciencia activos. Llevar a cabo todos sus procesos dentro de las acciones de la actualidad y el más importante el acceso a la ciencia y tecnología, los cuales son unidad en el desarrollo de países. Gracias, infinitas gracias por permitir, representamos el pacto de la educación que recibimos en los países de los países. Gracias por funcionar en la web como una organización de la ciudad. Muchas gracias. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Santiago Morona Morona Carlos Morona Fernanda Morona Morona